Las arañas tejenarias son ágiles cazadoras. Son arañas araneomorfas de la familia Agelenidae. Construyen abundancia de telarañas en forma de sábana Esta otra es una paikulliana de franja amarilla. Muchos ya conocéis esta araña. En realidad se trata de una falsa viuda negra silvestre Veamos el vídeo Nos vemos. Vlifex 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 La araña paikulliana es nativa de los países mediterráneos. La especie lleva el nombre en honor del naturalista sueco Gustav von Paikull, de ahí su nombre, paikulliana. Las arañas tejenarias conforman unas 500 especies en 40 géneros en todo el mundo. Algunas son bastante venenosas, como la especie Agrestis, que es una araña campestre, también llamada araña vagabunda. Atentos a la próxima colisión. Veámoslo más despacio. Estas dos arañas tienen un gran potencial depredador. Un solo error es suficiente para que su rival pueda vencer. Fijaos en la araña paikulliana. Pierde su equilibrio y la araña vagabunda aprovecha su error para lanzarse a su captura. Lo que de verdad pasa es que las arañas vagabundas disponen de una vista excelente, y ésta pudo ver perfectamente el fallo de su rival. Veamos la repetición. El peso de la paikulliana hace que se desequilibre y su rival aprovecha la ocasión. Esto no quiere decir que esta araña sea más fuerte que la paikulliana. Simplemente fue un golpe de suerte. Yo creí que vencería la paikulliana. Las técnicas que usa la paikulliana para capturar a sus presas es casi infalible. Solo una vez que hubiese alcanzado con su seda a la vagabunda, hubiese sido suficiente para vencer. Su seda es altamente pegajosa y no hubiese podido escapar. Así es. Y en el tiempo para traer la paikulliana. Llega, la caja de la paikulliana. Se hagan un golpe de suerte. Por favor, las técnicas que nos desequilibra. Tiene la paikulliana. La caja de la paikulliana. Especable. La caja de la paikulliana. Cali. La caja de la pericalla. Se hagan un golpe de suerte. Gracias por ver el video. Esta araña prefiere acondicionar su estancia antes de consumir a su presa, buscará un lugar donde se sienta cómoda, depositará a su presa y empezará a tejer seda hasta que esté a su gusto, después la consumirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasemos a ver el segundo vídeo. Esta araña no es del género Latrodectus, su nombre científico es esteatoda paikuyana. Aunque no es una viuda negra, sí que es muy parecida. Esta otra es una araña violinista, también llamada araña de rincón. Su nombre científico es Loxosceles rufenscens y es la araña más venenosa de toda la península ibérica. La paikuyana se acaba de dar cuenta de que no está sola. Aunque ya sabe que tiene compañía, no se arriesgará con ningún ataque. Primero preparará su terreno con un poco de su seda para poder hacerle frente. Aún así, de vez en cuando comprueba que su vecina sigue ahí. Y de nuevo, vuelve a comprobar si el sujeto aún está en su sitio. Mientras esta astuta araña prepara el cuadrilátero para la lucha, explicaré un poco cuáles son sus características. Se trata de una araña bastante frecuente y abundante en toda la costa mediterránea. Es una araña silvestre, no es doméstica. Su aspecto es clavadito al de la verdadera viuda negra Latrodectus mactans. Fijaos, una vez más regresa para comprobar que la otra araña sigue ahí. Una vez hecho esto, continúa construyendo telaraña. Realizará sus últimos retoques antes de atacar. El color de la franja que tiene en la parte superior del opistosoma puede variar en tonalidades diferentes de entre el color rojo sangre y el color amarillo. Y por fin, todo está listo, es hora de atacar. Se dirige despacio hacia la víctima, disimulando como que aquí no pasa nada, y ataca. Atentos. La araña loxosteles se defiende. Significa que es una araña de la franja. Es consciente de que está siendo víctima de otra araña. Fijaos, incluso llega a morderle una pata. ¡Suscríbete al canal! 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 El género Loxosteles compone especies de arañas muy venenosas, como la Loxosteles reclusa, también llamada ermitaña marrón, que es algo menor que su prima sudamericana Loxosteles laeta. Esta última es la que tiene la mordedura más venenosa de todas. Su picadura causa gran dolor e irritación proteolítica. Habitan prácticamente en cualquier lado que haya oscuridad y humedad y cuando digo en cualquier lado, eso significa que también las tenemos en casa. También son domésticas. Volviendo a la paikuyana, su espectacular parecido con la verdadera viuda negra, le confiere el temor popular, aunque es completamente inofensiva para el ser humano. Todo lo contrario que la verdadera viuda negra, que es potencialmente peligrosa. La picadura de la falsa viuda negra no tiene consecuencias tan graves como la de la verdadera viuda negra, aunque sí es bastante dolorosa, siendo necesaria en algunos casos la atención médica. Los síntomas que originan la picadura de esta araña, en medicina se conoce como esteatodismo, y la picadura de la verdadera viuda negra se conoce como latrodectismo. En algunos países donde habita la verdadera viuda negra, el esteatodismo suele confundirse con el latrodectismo, lo que provoca algunos problemas con las reacciones de los diferentes antídotos. Las arañas loxosteles también tienen su cuadro clínico, el loxostelismo. El loxostelismo comienza con una lesión local en el sitio de la picadura, que puede terminar necrótica, llegando en algunos casos a producirse una úlcera profunda en la piel. La zona afectada es muy dolorosa, y en ocasiones se produce un cuadro general con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y fallos en los riñones. Incluso podría llegar a ser mortal. Fijaos, corta algunos anclajes para llevarse su premio a un lugar más cómodo y así poder consumir a la víctima tranquilamente. Pero antes, revisa el envoltorio para asesorarse de que todo está bien y de que no escapará, pues todavía no le infringió la picadura definitiva que la dejará paralizada. 16 horas después, sólo queda el cascarón. Los puntos blancos del suelo son los excrementos producidos después de alimentarse de esta araña.